Música Nosotros tenemos estimado a más de 50 millones de pesos el daño que se hizo porque esa opción que los pescadores siembran y que tienen sus bancos, pues fueron afectados y hoy no van a poder cosechar, que de hecho vamos a tener mejor algún problema por la cuestión del coctel Pero eso tiene, para ser exactos, tiene alrededor de dos meses, te mentiría si te digo la fecha exacta La pura pérdida de ostión de los bancos acuícolas que tenemos ahí es alrededor de entre 29 a 31 millones de pesos en lo que es el recurso, pero aparte de ello lo que es la cuestión de escama y el caso de pescado de escama y lo que es el camarón, estamos hablando en total con una indemnización que estamos pidiendo por más de 50 millones de pesos ¿Cuántos pescadores estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 2.500 pescadores Desde hace dos meses tuvimos una reunión con el superintendente de Petróleo Mexicano Centuspan, el licenciado Hugo Flores y que hasta el momento, ahora sí, nos prometieron que a más tardar en dos meses se iban a indemnizar No hemos tenido, tuve comunicaciones con ellos, pero hasta el momento no nos han fechado qué día nos vamos a reunir para ver de qué forma se le va a indemnizar a los pescadores Pero ahí, y se sigue derramando, lo peor es que se sigue derramando